Y este saludo va para mi compita Pámpilo Moreno De esos chiquilas alas y destápate las otras compitas Nabi kuyento ya lo, nga ninta ko yu-u At susanig kaysi ko, nga alimay ko niyo Nabi kuyento ya lo, nga ninta ko yu-u At susanig kaysi ko, kanisya bitong wento Y un saludo para el compita Cipriano Gil El mero so chiquilas alas Chale Cipriano Nabi kuyento ya lo, nga ninta ko yu-u At susanig kaysi ko, kanisya bitong wento Chinyakuni yao, dobinakono kuau Sato yu in kamiki, datu yu nando se shaun Chinyakuni yao, dobinakono kuau Sato yu in kamiki, datu yu nando se shaun Chinyakuni yao, dobinakono kuau Sato yu in kamiki, datu yu nando se shaun Y eso dice mi compa, Jose Toledo Chinyakuni yao, dobinakono kuau Y animoso chiquilas alas